muchísimas gracias desde la provincia bauruco no comunicamos con el reverendo adelante 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 reverendo adelante reverendo de la provincia bauruco nos dirigimos saludos muy buenas tardes nos dirigimos a todos los dominicanos y al país en general señoras y señores lo que está aconteciendo actualmente en el vecino país de haití es una enfermedad infecto contagiosa llamada antra tenemos que tener cuidado con el transporte de las ropas u abájate que traen de haití las comidas comestibles que ellos traen a vender al mercado binacional donde hace las líneas limítrofe con haití ojo dominicano que esta es una realidad el antra en haití buenas tardes grupo buenas tardes es el virus de haití eso lo que anda acabando la promo la promo es la enfermedad que está acabando en haití ahora